¡Hola! Un lindo gatito al que le gustan los peces. Esto es papel maché sobre un tubo de cartón de papel de baño. Este proyecto demora en secar unos cuantos días, según el grueso que le pongas. Luego se decora con pinturas acrílicas. Los colores vivos son mis preferidos. Aplico dos o tres capas de verde manzana. Eso varía, depende del cubrimiento de tu pintura. Le hice brocha seca con turquesa claro y después con pincel liner le trazo olas al través en todo el cuerpo en diferentes tonos azules. Y por último los pececitos en naranja. A todos mis proyectos les protejo con barniz casero. ¡Chao!